En 2007 recibo de Arte Imagen en mi cuenta aristarco.hotmail.com una propuesta de cortos telefe, respondo a la misiva que recibí y el apellido es Carvallo. Es raro, ¿no? Que siendo ese mail, habiendo estado en mi cuenta de Twitter arroba robincook, ahora estoy usando el bebé bestial, la otra cuenta porque la otra me la borraron. Es raro, ¿no? A mí me resulta extraño lo que hacen los medios de comunicación, ¿no? Así públicamente en radios y demás, ¿no? Me resulta llamativo.